En este video te traemos 16 curiosidades que de seguro te van a dejar boquiabierto. Puesto número 1. Si te pudieses comunicar como las ballenas, podrías hablar en Barcelona y te escucharían en Berlín. Sin usar teléfonos, pueden ser escuchadas a 1600 kilómetros de distancia. Puesto número 2. El logo de Carrefour es la letra C. Puesto número 3. Y Auchan es la pronunciación de Auchamp, que significa literalmente al campo. Es un círculo como interestelar. Puesto número 4. Usamos un icono con forma de disquete, pilas y teléfonos en dispositivos que no usan disquete, pilas o teléfonos para indicar la función de un disquete. Una pila o un teléfono. La flecha en el icono del indicador de gasolina indica el lado en que está la tapa del depósito. Puesto número 6. Seguramente esto nunca lo habías pensado. La bañera es justo lo contrario de un barco. Puesto número 7. Monje es el masculino de monja. Toda la vida hay delante y no habías caído hasta ahora. Número 8. Ya guardaste tus juguetes y no los volviste a coger. Número 9. El escáner del código de barras escanea los espacios en blanco. El blanco refleja la luz mientras que el negro la absorbe, así que la información que llega es la que devuelven los espacios entre barras. Puesto número 10. No hay tigres en África. Pensabas que sí, pues estabas equivocado. Número 11. Y, por cierto, hay menos tigres en libertad en todo el mundo que peluquerías en Madrid. Quedan aproximadamente 3.500 tigres en libertad, mientras que en Madrid hay 4.918 peluquerías. Número 12. No te acuerdas de la penúltima vez que te cortaste las uñas. Número 13. Las construcciones de los billetes de euro no existen. En la parte delantera tienen puertas y ventanas, que simbolizan la apertura, y en la trasera puentes, que simbolizan la unión. El concepto, no el grupo. Número 14. El año en que se publicó el Quijote, 1605, está tan cerca como el año 2429. Puesto número 15. Si toda la historia del universo se recogiere en un calendario en el que el primero de enero fuese el Big Bang, la imprenta no se inventaría hasta las 23.59.58 del 31 de diciembre. Y puesto número 16, y sobre todo esto, es lo que te dejará sin dormir. Es imposible imaginar un nuevo color. Si te ha gustado estas curiosidades, no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos, y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.